María Medecir y entonar como sonora Que nos da la alabanza a su virtud Es la madre maestra y protectora Que nuestro dolor nos dio salud Con la espesura de selvas En cruz de esfuerzo y dolor Su pie corría las sentas Del pueblo lloró con amor La Eucaristía fue vida De su constante fervor Y la comprometida Cual misionera de Dios Como audaz misionera salesiana En el auxiliador a la hija fiel De don Bosco alegre ya proclama El camino joven al Eter Y rezada al buen Dios que son María Por su testimonio del amor Tenga mil seguidores Así que un día Conocerse los santos del Señor Conocerse los santos del Señor Y rezada al amor